2 y 3. Buenos días mis queridos niños y niñas, vamos a empezar nuestra clase de obra literaria. Nos ubicamos en la página 12 del texto. El Capitán Cook. Vaya escuchando por favor y resaltando. En el cuarto donde él vivía. ¿Quién vivía en el cuarto? ¿De quién estamos hablando en esta historia? ¿De quién hablamos en esta historia? ¿Del Capitán? Mira por favor el nombre del Capitán en la portada del libro. Lea en la portada del libro está el nombre del Capitán. ¿Cómo se llama? Capitán. Lea el librito mi amor en el libro, en la portada de su libro. ¿Tiene el libro en la mano? Huguito. El Capitán Cook. Eso, el Capitán Cook. Muy bien. Vamos, ponga el dedito en la lectura. En el cuarto vivía, en el cuarto donde él vivía dormían. En el cuarto donde él vivía dormían 8, 10 y 12 indígenas. Venidos desde su natal Cebadas. Resalte. Dormían 8, 10, 12 indígenas. Venidos desde su natal Cebadas. A Quito. Profe, ¿en cuál página están? Díganle por favor en qué página estamos. Profe, hasta Quito. Profe, hasta Quito. Por favor. Salían a la madrugada a cargar en el mercado. Estos hermanos indígenas que venían desde su natal Cebadas a la ciudad, desde su natal Cebadas hasta Quito. ¿Qué hacían todas las madrugadas, Doménica? Profe, perdés, perdés, perdés. Tenemos que resaltar todo hasta Quito. Sí, por favor. Doménica, ¿qué hacían los indígenas en las madrugadas? Cargar, cargar. Resaltamos Cebadas. Hay que resaltar hasta Quito. A ver. Ellos iban a cargar en el mercado. ¿Usted ha visto ahí personitas? ¿Usted alguna vez ha ido al mercado mayorista? ¿Levante la manito el que ha ido al mercado mayorista alguna vez? Solo levante la mano. Y usted, si es buen observador, ha visto personitas que van empujando triciclos o van cargando en su espaldita cartones o van cargando en su espaldita costales, ¿no es cierto? Pues estos hermanos indígenas que habían viajado desde su natal Cebadas a Quito, pues ellos trabajaban de esa manera. Se ganaban la vida todas las madrugadas cargando costales, cargando frutas, cargando de todo ahí por, de pronto, por unos 25, 50 centavos porque pues no les pagan más, ¿no es cierto? Miren que este trabajo es sumamente pesado y levantarse a la madrugada. ¿Alguna vez usted se ha levantado a la madrugada a arreglar su casa? Sí. A las 2, 3 de la mañana, 1 de la mañana. No, ¿no es cierto? Esa hora es para descansar y especialmente para los niños, porque los niños tienen que descansar para levantarse con energía al siguiente día. Sin embargo, muchos de estos indígenas y quizás también niños pequeños, quizás de su edad, vea, iban al mercado también a cargar cosas para que les paguen unos centavitos para tener para vivir, pues, ¿sí? Seguimos leyendo. Está con el dedito en la lectura. Luego regresaban y se tendían en el suelo a recuperar fuerzas o a reponerse del trago. Estos señores han sabido ser, ¿a qué han sabido dedicarse después de cargar en el mercado? Adelita, 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 Adelita. Presente. ¿Qué han sabido hacer después de trabajar en el mercado en las madrugadas? Se iban y se iban a acostar y tomaban. Dice que se iban a recuperar fuerzas para reponerse del trago, porque estos señores han sabido dedicarse, pues, a beber, ¿no es cierto? A beber trago, dice aquí. Bueno, seguimos leyendo. Entonces, Miguel, resalte Miguel, resalte Miguel. Miguel, porque así se llamaba el niño, resalte el niño, el niño, muy bien. ¿Cómo ha sabido llamarse el Capitán Cook? ¿Cuál ha sido su verdadero nombre? Miguel. Miguel, así ha sabido llamarse este niño que soñaba con ser el Capitán Cook. Salía del cuarto, salía del cuarto, sin el beso en la frente ni la palmada de despedida, a perderse en las entrañas de ese gran monstruo llamado Ciudad. Resalte. Salía del cuarto, a perderse en las entrañas de ese gran monstruo llamado Ciudad. Profe, ¿me puede decir la página, por favor? Díganle, por favor, ¿en qué página estamos? En la página 12. Bien, a ver, ayúdeme, por favor, Adriana. Adriana, ayúdeme. Escuche la pregunta. Cuando aquí dice que él salía de su cuarto sin el beso en la frente ni la palmada de despedida, a perderse en las entrañas del gran monstruo llamado Ciudad. ¿A qué se refiere cuando aquí dice sin el beso en la frente ni la palmada en la espalda? ¿A qué se refiere? Sí, solo esta, ¿qué palabra? ¿A qué se referirá, Adriana? Tiene que estar atento, yo no le voy a repetir. Tiene que estar atento. Tiene que se puede perder. ¿A qué se refiere? Ayúdele, por favor, ¿a qué se referirá esta parte en el texto cuando dice sin el beso en la frente ni la palmada de despedida? Ayúdele, por favor, Maylen. ¿A qué se referirá cuando aquí en el libro nos dice que el niño Miguel salía de su cuarto a perderse en las entrañas de la ciudad sin el beso en la frente ni la palmada en la espalda? ¿A qué se referirá esta partecita? Todos pongan, pónganse a pensar. Todos, todos, todos. Maylen. Maylen, por favor, ¿a qué se referirá esta parte del texto cuando dice que él salía de su cuarto sin el beso en la frente ni la palmada de despedida? ¿Quién nos dará un beso en la frente, Maylen? La mamá. La mamá, ¿no es cierto? ¿Y quién nos dará una palmadita en la espalda? El papá. El papá, ¿no es cierto? Mire, muy bien. Entonces, ¿qué sucedía? Él no tenía ni ese beso, ni ese beso en la frente de la mamita. Usted seguramente cuando usted va a salir a la escuela, usted le da un abrazo fuerte a su mamá, a su papá, ¿no es cierto? Seguro que sí. Seguro que le dice bendición, mamita, bendición, papito. Pero miren, Miguel no tenía eso, no tenía ni ese beso de la mamá, ni esa palmadita en la espalda del papá para decirle que te vaya bien, ¿sí? Seguimos leyendo. Con su cajita de caramelos y chicles de menta. Resalte caramelos y resalte chicles de menta. Chicles de menta. Porque, ¿qué vendía Miguel en la calle, Dieguito? Caramelos y chicles de menta. Eso. Y, ¿cómo era el papá de Miguel? Diego. Tomaba mucho trago. Ok, tomaba mucho trago. Muy bien, vamos a la página 13. Todos en la página 13 y atentos para que sepa qué resaltar. Para que sepa en qué página estamos. Porque si no, pregunten qué página estamos cuando ya estamos por terminar la lectura. Seguimos. Su madre había muerto, resalte. Su madre había muerto hace mucho tiempo. Por resalte, su madre había muerto. Hace mucho tiempo, del cual él no tenía memoria. Confundido con los niños que iban a la escuela, él bajaba soñando a trabajar. Cuando aquí dice confundido, a ver, me va a ayudar, me va a ayudar Dana Lagos. Dana, ¿estás en clase? Dana. No está, parece, déjeme de una vez registrarle la asistencia. Dana, ¿no es Dana? No. Listo. No está. Vamos, entonces, no está Danita, vamos con Martín. Martín, escucha, por favor, esta parte del texto. Escucha. Cuando aquí dice, confundido con los niños que iban a la escuela, él bajaba soñando a trabajar. Cuando tú escuchas esta parte del texto, confundido con los niños que iban a la escuela, él bajaba soñando a trabajar. ¿Qué es lo que tú piensas que está sucediendo en esta parte de la historia? ¿Tienes el micrófono apagado, mijo? ¿Me escucha? Ahí sí, ahí sí. Ya, puede ser que... No te escuché, Martín. Profe, puede ir al baño. Al principio se fue al baño. Vaya rapidito. Martín. Profe, es que no escuché bien, ¿no puede...? A ver, estamos leyendo, ¿no es cierto? Confundido con los niños que iban a la escuela, él bajaba soñando a trabajar. ¿Qué sucedía en esta parte de la historia? Cuando tú escuchas confundido con los niños que iban a la escuela, él bajaba soñando a trabajar. Ayúdele, por favor, Bianca. Estaba distraído. Bueno, distraído. ¿Por qué razón estaría distraído, Bianca? ¿Bianca? Porque el soñaba en trabajar para que el papá no le esté insultando y que ya tenga un poco de plata. Ah, ok, muy bien. Seguramente que Martín, Martín, perdón, Miguel, seguramente que Miguel no iba a la escuela, ¿no es cierto? Al igual que los otros niños. Él, a diferencia de los otros niños que iban ya uniformaditos, listos con sus útiles escolares a recibir sus clases, pues él se iba directo a la calle a trabajar. Ok, ponga el dedito en la lectura. Continuamos. Soñar. Eso era lo que hacía Miguel. Miguel, resalte la palabra soñar. Resalte la palabra soñar y con el lapicito enciérrele porque esa es la palabra que vamos a buscar en el diccionario el día viernes. Enciérrele con el lápiz. Primero le resaltó la palabra soñar y le encierra con el lápiz para que recuerde que esa es la palabra que vamos a buscar en el diccionario. Eso era lo que hacía Miguel. En todo momento. ¿Está poniendo el dedito en la lectura? Resaltamos la palabra soñar. Ya le dije tres veces. Soñaba despierto. Resalte. Soñaba despierto. Mientras entraba a los restaurantes del Centro Histórico de Quito, resalte restaurantes y resalte del Centro Histórico de Quito. Profe, ¿qué dijo que resalte amor? Tiene que estar atento. Mientras caminaba, mientras se detenía para mirar a los otros niños que jugaban, y mientras soñaba, también soñaba. Muy bien. Vamos a la página 14. Página 14. Miguel andaba ofreciendo caramelos y chicles. Entraba en los locales y se acercaba sobre todo a las señoras. Les lanzaba su sonrisa mágica. Y ya estaba. Le compraban los dulces y le rascaban la cabeza. Y a veces le decían que se quedara con el vuelto. Bueno, vamos a resaltar aquí. Miguel. Entraba en los locales. Resalte. Señoras. Porque él se acercaba a las señoras y les lanzaba su sonrisa mágica. Resalte. Les lanzaba su sonrisa mágica. Y ya estaba. Le compraban. Resalte. Le compraban los dulces. Los dulces. ¿Y qué hacían estas señoras además de comprarle los dulces? Rachel. Ismael Luz Uriaga, perdón. Ismael Luz Uriaga. Presente. ¿Qué hacían estas señoras que le compraban los dulces? ¿Qué hacían? Le daban afecto. ¿Cómo le mostraban afecto a Miguel? Le rascaban la cabecita. Le rascaban la cabecita, ¿no es cierto? Y a veces, ¿qué le decían? Y a veces, ¿qué le decían? Que se quede con el vuelto. Que se quede con el vuelto. Muy bien, Ismael. Estás atento a la lectura. Muy bien. Y que se quede con el vuelto. Ponga el dedito que seguimos leyendo. Sin embargo, no todo era fácil. Verá que sin embargo, a pesar de que él iba a vender sus chicles y caramelos de menta, ¿no es cierto? ¿En dónde vendía estos chicles y caramelos de menta, Rachel? ¿A dónde los iba a vender? A los restaurantes. A los restaurantes. ¿Y estos restaurantes en qué sector de Quito quedaban? Ayúdenle, por favor, a Rachel, Jonás. ¿En qué sector de Quito quedaban estos restaurantes? Jonás. En el centro histórico de Quito. Ok, Jonás. Muy bien. Estás atento a la lectura. En el centro histórico de Quito quedaban estos restaurantes a donde iba a vender sus chicles y caramelos de venta. Miguel, ¿no es cierto? Seguimos leyendo. Ponga el dedito en la lectura. Ponga el dedito. A veces le corrían de los restaurantes o no podía entrar en ninguno. Mire, no siempre tenía suerte, ¿no es cierto? A veces podía entrar a los restaurantes y otras veces no. Así que tenía que quedarse a vender en la calle. Observe el dibujo de la página 15. Observe. Observe el dibujo de la página 15. Vamos a la página 16. Página 16. Todos en la página 16 y ponga el dedito en la lectura. Porque luego le pregunto y si no, contesta, quiere decir que no está atento. De acá veo que el niño va a ganarse un 10. Porque sabe escuchar. Ahí los chicos más grandes que también vendían. Resalte, los chicos más grandes que también vendían, pero principalmente los que limpiaban los parabrisas. Resalte, vendían y resalte, limpiaban los parabrisas en los semáforos. Limpiaban los parabrisas en los semáforos. Listo. ¿Quiénes limpiaban los parabrisas en los semáforos y también vendían chicles y caramelos de menta? ¿Jael? Los chicos más grandes. Los chicos más grandes. Muy bien. Al igual que Miguel, que vendían, él vendía chicles y caramelos de menta, los chicos más grandes también lo hacían. Pero además de vender chicles y caramelos de menta, también limpiaban parabrisas en los semáforos. En los semáforos. Muy bien. Seguimos leyendo. Le quitaban el cartoncito de las ventas. Miren estos niños grandes. ¿Cómo le han sabido quitar los caramelos y chicles de menta que llevaba en su cartoncito a Miguel? Desde luego, no sin antes propinarle alguna patada. Resalte, propinarle alguna patada. ¿A quién le propinaban algunas patadas, Daniel? Daniel. Presente, profe. ¿A quién le propinaban las patadas? A Miguel. A Miguel. ¿Quiénes le propinaban estas patadas a Miguel? Los chicos grandes. Ok. Seguimos leyendo. Un puñete. Y decirle media docena de malas palabras. Miren, no solamente le pegaban patadas. Le daban puñetes. Y le decían palabras horribles. ¿No es cierto? ¿Quiénes hacían esto? Escucho. Les escucho a todos. ¿Quiénes hacían esto? Los chicos grandes. Los chicos más grandes. Muy bien. Nos vamos a quedar hasta la página 16. Ponga el separador en la página 16. Ponga el separador de hojas en la página 16. Observe a la profe. He puesto el separador de hojas en la página 16 porque todavía tengo un párrafo por leer. ¿No es cierto? Me voy a ubicar este momento en la página 48. Ubíquese en la página 48 de su libro de obra literaria del Capitán Cook. Y ponga de ver a la página 48 y 49. Ponga de ver en las dos páginas de este momento. 48 y 49. De obra literaria proje. En el libro que estamos leyendo en este momento, ubíquese en el libro del Capitán Cook. Página 48 y 49. Ponga de ver y la fecha de hoy. 14-12-2020. No se olvide que todos estos trabajos tienen que subir a Educai. Vamos. Le voy a compartir este momento mi pizarra para que usted saque su diario escolar. Saque por favor su diario escolar. Diario escolar con lapicito. Ponemos la fecha de hoy. Página 48 y 49 del libro del Capitán Cook. Hoy estamos 14-12-2020. No se olvide de ponerle también en la página 48 la fecha de hoy y en la página 49 también la fecha de hoy. ¿Primero me anota los deberes y ahí se va al baño? Matemáticas. Vamos rapidito porque tiene que salir a su receso y nos volvemos a encontrar a las 10 y 10 de la mañana. Pero primero anote las tareas. Usted tenía trabajo en texto que seguramente ya lo hizo, pero tiene que anotarlo en el diario escolar. ¿Qué hora dijo que nos conectamos? 10 y 10 de la mañana. Vamos. Páginas. ¿Qué páginas eran de su trabajo en texto? No, profe. Todavía no se puede. Tiene que anotar los deberes en el diario. Páginas. No sé. Ah, no era ningún, era trabajo en texto. No. ¿Qué tenía que hacer? Estudiar la tabla del 6. Ah, ya. Repetir. Tabla del 6 nomás pongo. Usted ya sabe que tiene que estudiar y repetir. Tabla del 6. Usted ya sabe lo que tiene que hacer. Luego teníamos lengua. Ah, antes de eso teníamos lengua y literatura. No importa, anótelo después. Lengua y literatura. Primero fue lengua y literatura. ¿No es cierto? No importa, anótelo después. No hay ningún problema. Yo eso no mando de tarea. Por eso, le estoy diciendo que anoten en el diario para que la mamita sepa qué revisar y verificar que usted lo haya realizado. Todos me anotan en el diario escolar. No, no, no. La página de lengua y literatura es 87. Ah, ya. Ah, listo. Se ha estado atento. Página 87 era, ¿no es cierto? Pero este trabajo, ¿dónde tenía que hacerlo? En el cuaderno. Muy bien, en el cuaderno. Y este momento tenemos, póngala hoy un puntito que significa obra literaria. Eso. Obra literaria. ¿Qué páginas les he pedido que haga? 48 y 49. 49 y 49. ¿Qué libro? ¿Qué libro? El capitán. Note, por favor, porque si no termina subiéndome páginas del texto. Ah, sí. Pues ya acabé. El capitán. Listo, el niño que ya escribió tenga la gentileza de empezar a salir a su receso. Esto ha sido todo por hoy en nuestra clase de obra literaria.